¡Oh! 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 ¡Qué hermoso! ¡Pasar, porque vi de esta yendo! ¡Para ir por esta yendo! ¡Para ir por esta yendo! ¡Para ir por esta yendo! ¡Qué hermoso! ¡Para ir a la gente a mi casa! ¡Ay, nada, nada! ¡Por este no seré! ¡Hasta en el que me he quedado! ¡Para ir a la gente a los de la casa! ¡No seré! ¡Ya estoy aquí! En español, siento te odio. Ay, qué bacán. Por los detalles. ¿Sabes qué yo pregunté? Esto va a proteger todo. Y salía tanto de la que tenemos una frase. ¿Qué? Ah, algo.